¡En el chat mundialista! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Ese teutor que me iba a ganar! ¡Mira cómo festeja ese pilotudo! ¡No me lo creo! Una victoria ya piensa que es campeón de un mundo. Pero vos, ¿de qué hablas? ¡Sos un par de muertos! ¡Qué vergüenza no poder ganar el primer partido! Bueno, depende cómo y así el partidio. ¡Claro, hostia! Hay empates que se celebran igual que una victoria, ¡joder! Por lo menos ustedes no perdieron en su debut como teutor. ¿A poco los alemanes también se les va a ir a internet cuando pierden? ¡Qué boludo! ¡No tengo tiempo para sus tonterías! ¡Tengo cosas más importantes que atender! ¡Pues primero atiéndete de la madrina que te acomodé, carnal! ¡Muy respetuoso! ¡No deberías hablarle así al campeón del mundo! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Más perdedores para almofarnos de ellos! ¡De qué te ríen, huevones! ¡No te enojes, Incaru! ¡Es solo crítica constructiva para que se te quite lo malo que sos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tameotza! ¡Coño! ¿Pero qué ha dicho el coreano este? La culpa es del pelo todo del oso que ha metido aquí a chinos que no saben ni escribir. ¡Añón! ¡Saisinetsa! ¡La rey concha de la lora! ¡Seguro que se está burlando de nosotros! ¡Yo te traduzco! ¡Dice que tiene miedo a jugar contra mí! ¡Y que ojalá mejor pudiera jugar contra un equipo mediocre como Argentina! ¡Muito mediocre! ¡Con que esas tenemos condenado, chino! ¡Prepárate para recibir la goliza de tu vida! ¡Ya debe de estar preparado! ¡Pues va contra mí! ¡Coño! ¡Si bien dijeron en él no te hicieron que iba a llover mierda! ¡Y por lo visto ha comenzado a lloviznar! ¡Galuí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que he llegado por el rock a una convención de perdedores! ¡Pues entonces salte de ahí, güey! ¡Si no te van a ser presidente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenía que ser el guarro del mexicano! ¡El mismo que te dejó fuera de Sudáfrica, güey! ¡Shh! ¡A ver si sigues así de hablador cuando te enfrentes al poder! ¡No, arre rico! ¡Té rico! ¡Oh! ¡Parece que tenemos otro valiente en el grupo! ¡A ver si no te va peor que el Teotur! ¡Almana Chihuahua! ¿Qué dijo? ¡Que la cena de hoy va por cuenta de Arrugoso! ¡Que pidamos lo que queramos con cargo a su cuenta! ¡Sos grande, oso! ¡Olé, macho! ¡Hasta que por fin alguien aquí con buen gusto! ¡Aaah!